La albañilería nació desde que existe el mundo, porque fue lo primero que estaban haciendo las casitas de puro barro amasado, fundido. Por ejemplo, como la agricultura, lo mismo la ganadería, otro de los antiguos, estaba antiguo, ahora en ese momento el campo está perdido, no hay con quién trabajar. Conozco la agricultura, la pesca, la obrevería, la arquitectura, así que yo sé pantestral, también la barbería. Aquí en Colombia hay mucho, los culebreros, los que hay en la obrería, los de la galería, los de trabajos antiguos en la plaza, los que venden fruta, mercancías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!